La reunión fue muy positiva, yo siempre digo que entre ambas partes, y esto es también un agradecimiento a todos los gremios porque siempre se ha privilegiado el diálogo en estas situaciones, se le informó cuál es el monto total de la paritaria homologada en el 2019 que se debía todavía de la incorporación. Bueno, recordemos que en el sector educativo, primero la instrucción política del gobernador Arcioni era salvar el 100% de las auxilias de educación, fundamentalmente que lo hemos hecho hace 15 días aproximadamente, aburrando en noviembre y diciembre. Respecto al sector educativo, ya habíamos incorporado a fin del año pasado las gatillos correspondientes a julio y octubre, al básico, llevando el básico 21.405 pesos, y en ese, lo que faltaba incorporar respecto de la paritaria, eran los aumentos a deudos de julio, agosto, septiembre y octubre, que ascienden aproximadamente a 480 millones de pesos. Esa suma, nosotros les informamos que estaríamos en condiciones de abonarla el día jueves 20 de febrero, restando la incorporación de la última cláusula gatillo, que es el 12.37% correspondiente al IPC del último trimestre, la incorporación de ese porcentaje del IPC al mes de febrero, y el aumento que corresponde a enero, el 12.37%, abornarlo durante el transcurso del mes de abril. Así que esa fue la propuesta del gobierno, las entidades se comprometieron a trasladarlo en el transcurso de la semana, cada uno de sus afiliados, y bueno, seguramente el día martes o miércoles tendremos la devolución. Bueno, esto depende de la opinión de los docentes, de las asambleas, pero está la otra cuestión que es la demora en el pago de haberes, le pregunto porque la gente de ATA está planteando que eso puede trabar el inicio de clase. ¿Se habló en el encuentro de este tema? No, 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 no. Lo que se habló es, obviamente, que estaba desfasado el pago de arranco una semana, pero también, digamos, son conscientes del esfuerzo que estamos haciendo desde el Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía para poder pagar las deudas y empezar como ellos pretendían, sin deudas del 20-19 en el inicio de clase. Bueno, y esperemos ver si esta semana se puede saldar, obviamente, el rango 2, que eso lo tendrá o lo está evaluando el Ministerio de Economía. Nosotros también el día viernes le hemos acercado, y está como anexo del acta que se firmó, la descripción de todas las escuelas donde se está trabajando, cuánto se invirtió y, además, en qué escuelas a partir de esta semana se va a empezar a trabajar. Obviamente que somos todos conscientes que en el inicio de clase en algunas escuelas se va a estar trabajando, pero lo más importante del compromiso del Ministro Aguilera es que la infraestructura escolar va a seguir desarrollándose y ejecutándose durante todo el año. O sea, no hay ni plan verano, ni plan invierno, ni plan vacaciones. Es decir, vamos a desarrollar la remodelación en infraestructura durante todo el ciclo y también lo más importante es que el día 23, el domingo 23, en la Universidad de Comodoro, el gobernador va a estar inaugurando dos jardines de infantes y una escuela primaria. Así que para nosotros eso es muy importante y también los crímenes han solicitado poder tomar conocimiento en el monitoreo y el estado de avance de las obras, que también lo estamos haciendo, y también la elaboración de un protocolo en forma conjunta con infraestructura para poder discriminar qué tareas corresponde a la educación, que son las tareas menores en cada una de las escuelas y las obras de envergadura que corresponden a esta estructura.